Miles de mujeres participaron en una marcha a favor de la mujer y la vida en la Ciudad de México. La manifestación, que se replicó en unas 70 ciudades del país, fue para protestar contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que el 7 de septiembre declaró inconstitucional la penalización del aborto.